Este video es powered by Ranger De igual manera las tapaderas en color negro Esto para conservar un estilo original en el radio Ya que les comento este es de segunda generación Originalmente la iluminación de este radio era color naranja Y de igual manera las luces del teclado un poco amarillas Aquí en este radio se cambió el frente El display se utilizó el mismo display Solamente que ahora tenemos al estilo del N4 más moderno Y el teclado también se cambió el teclado por el uso Y el desgaste estaba amarillo con un tono amarillo Y este es perfectamente blanco Para que la iluminación azul se vea a la perfección Como podemos ver aquí tenemos detalles en color azul Los botones secundarios aquí detrás de cada una de las perillas Ahí los podemos encontrar en tonos azul De igual manera el frente del radio con tonalidad azul Lo podemos encontrar En la parte superior tenemos una caja de llamadores Con 19 llamadores de entrada Una presentación personalizada 6 músicas de fondo Y una barra de 10 led audio rítmicos Esto acompañado con su base de uso rudo En color negro Para que haga juego con todo el radio Con todo el estilo del radio En la parte de atrás del radio Podemos encontrar el amplificador de 100W Para poder mejorar este radio Y aquí podemos encontrar Podemos ver la iluminación en color azul Esta iluminación que nos indica Si está encendido o apagado el amplificador Ahí está apagado Ahí está encendido Y de arriba de la caja de llamadores Podemos encontrar el 1028 de nuestro compa Makoi El Rey Sin Corona Bien, ahora vamos a escuchar los llamadores Con los que cuenta este radio Debido a que son demasiados tonos de entrada Vamos a escuchar los 8 primeros Más las 6 músicas de fondo Que tiene este radio Y aquí tenemos antes que nada La presentación personalizada De nuestro compa Makoi Estás escuchando Escuchando La señal de Marco Chávez Originalio de Cimapán Hidalgo, México Transmitiendo y saludando Y este es el llamador de entrada Número 2 Este es el llamador de entrada Número 3 El llamador número 4 El llamador número 5 El llamador número 6 El llamador número 7 Y el número 8 De igual manera En el modo ruleta Podemos ir escuchando Los demás tonos El llamador número 6 Ahí están los llamadores de entrada Bien, ahora vamos a escuchar Las músicas de fondo Y esta es la música de fondo Número 1 Vamos a escuchar La música de fondo Número 2 Y esta es la música de fondo Número 3 La música de fondo Número 4 Esta es la música de fondo Número 5 Y esta es la música de fondo Número 6 La última música de fondo Esas son las 6 músicas de fondo De igual manera Tenemos el modo ruleta Esos son los llamadores de entrada La presentación personalizada De la cajita Y el radio de nuestro compa 1028 Macoy De igual manera Antes de terminar el video En la cajita de llamadores Tenemos eco integrado Esto para no hacer ninguna perforación Ni modificación extra En el radio Todo va en la caja Si es que te gustó este video No olvides darle like Comentar y compartir Yo soy el Junior De Mister XCV Shop Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima Gracias.